Hola a todos mis queridísimos lores esto es The Last of Us parte 2 episodio 1 no sé cuántos episodios voy a hacer no sé cuánto dura la historia no sé nada ayer bueno ayer me interese en plan de porque sé que la play 4 hay veces que pues no aguanta los juegos nuevos que tienen la puta manía de hacer juegos más potentes a lo que su consola puede llegar a sostener pero vaya estoy mirando y vi un título que me desconcertó demasiado y dije no esto es mentira así que hasta que no lo vea para mí es mentira para mí es mentira yo no me creo ese título yo no me creo ese título pero vamos a jugar estoy muy nervioso voy a ver si a ver si me han contestado espérate entra puf 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 me pica todo os lo prometo historia extras esto que extra que es echarle un ojo a los diseños y señales del juego encuentra coleccionables consigue trofeos y completa el juego en desbloqueadas superiores para ganar puntos y bloquear contenido único sigo avanzando la historia para desbloquear echarle un vistazo al reparto del juego encuentra coleccionables no quiero ver galería de modelos no quiero saber nada de lo que aparece vamos a ver la historia y nueva partida por vez de una experiencia equilibrada los recursos son y son limitados un desafío intenso y exigente los recursos son extremadamente escasos y los enemigos letales para quienes buscan un desafío mayor los recursos son muy limitados y los enemigos más peligrosos si lo hemos leído menos desafiante que moderada los recursos aparecen más a menudo y los enemigos son menos peligrosos explorar y disfrutar de la historia sin sufrir mucho con el combate los ajustes de la cámara y de ayuda al apuntar estar activados por defecto uuuh no la pongas en fácil josema moderada no me seas puto mierdas es de las tofas hay que jugarlo bien aplicar bonificadores de reserva aplicar bonificadores de reserva aplicar el contenido de bonificador por reserva esto lo he pagado pero lo voy a tener lo siento mucho desbloquear las mejores de capacidad de munición invertir y al apuntar arma esto no lo sé esto no lo sé ayuda en cámara, orienta automáticamente la cámara en la dirección en la que te mueves selecciona horizontal o vertical para limitar la ascendiente del eje diseñada para quienes no hayan jugado nunca a juegos de acción, bah, inicio ha seleccionado moderada, el nivel de desafío se puede cambiar en cualquier momento opciones, dificultad no quiero saber nada, no quiero saber nada, no quiero saber nada más ahora jugar, vamos a jugar, vamos a jugar la típica pantalla de intro como en The Last of Us 1 uff, madre mía tú estoy bastante nervioso eh, la verdad hay para los que pero por qué lleva gafas de yayo colega porque son mis nuevas gafas las, las hostia que no veo una mierda te lo juro, es que he perdido un montón de vista no me veía nada con las viejas las viejas tenían la patilla rota y le dije eh, que gafas tienes que sean muy resistentes y me dijo, mira tengo estas tal y le digo, vale, también necesito unas que no se me vayan a doblar las varillas porque tengo mucha cabeza me dice, tengo estas tal, me las enseñó digo yo, hostia, es que estas no me vienen ni a fe como puede ser que no te vengan os, encargo unas gafas XL talla 59 para mi pedazo de almendra Osema sin coleta juega en el último de nosotros dos Osema sin coleta, ¿cómo no? a ti se te oye bien ahora tenemos el juego, muchas gracias, corre Osema sin coleta, ¿qué es? Uy si me gustan mucho de las tofas me va a gustar mucho de las tofas me, 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 me voy a, 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 me voy a hacer ay mia, que gorda se me está poniendo, me voy a hacer un tatuaje debía llevarla con los luciérnagas y luego irme la cámara va un poco adelantada como que va un poco adelantada hijos de puta no me asustéis un resumen del primero intuyo otra cosa que os tengo que decir esa guitarra existe de verdad no sé si es esa marca pero hay una marca de guitarras que ha hecho un modelo específico de esa o sea de la guitarra que sale en el juego ya paro no paro más si pero se le iban a cargar una mierda se cargan a la niña les parto las piernas te has arreglado para esto me iba a poner una camisita normal pero he dicho me voy a poner una señora camisa porque es de las tofas míralo míralo chaval madre de dios santo dios he puesto esta colonia me ha afeitado hasta los huevos por si acaso es lo que hizo como aparezca marleno ah claro que suba un poco el volumen del juego se puede subir de aquí o sea no pasa nada está todo al 100% cabe en esto voy a subirle un poco del OBS pero es que prácticamente lo tengo en la zona roja ya lo he subido un poco lo subo un poco más por si acaso y si me decís lo bajo pues ya está maldición es que es muy bajito eso es demasiado cuántos años que hicieron algunas pruebas le dije que su inmunidad no le servía y se lo creyó se escucha bien ahora ¿no? un tuyo hombre la han hecho un poco fea ¿no? o sea la han modificado un poco el diseño puede ser hay que volver están en Texas están en su casa ¿verdad? porque yo recuerdo en el primero Corelli o sea Corelli digo yo me cago en la puta Joel Joel decía que quería volver mira eso pobre mía aquí intuyo creo que no se podrá no se podrá saquear nada o solo una introducción es la PS4 o la PS4 la PS4 la PS4 la PS4 salió después de que yo me la compré y al poco salió la PS4 Pro estoy escuchando tu voy a hacerse por puerta desde aquí en poco voy a tener que ir a por toallitas húmedas para limpiarlo todo madre de dios madre de dios mira eso mira esto me te he pulsado uno para galopar madre mía que gorda se me está corriendo eso si gorda está el ventilador parece que va a explotar la PS4 no 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 es el ventilador es un ventilador a posta que le he puesto yo tenía un ventilador pequeñito y se lo he puesto se escucha mucho el ventilador intuyo que si voy a dejar un poco esto eso lo tengo apagado el aire acondicionado o sea que el problema va a ser cuando tenga que enchufar el aire acondicionado porque aquí me aso de calor enseguida yo ah decía el tuyo madre mía no puedo bajar no puedo bajar no puedo bajar yo no lo digo mucho el de José Mano se oye está bien sí sí o sea la play de momento no va mal pero claro no va mal a lo mejor porque tengo puesto ese ventilador que la está refrescando los de la playstation son unos putos cabrones macho lo siento mucho playstation no dudo que vayas a ver esto en la vida pero si lo ves algún día porque me he hecho famoso eh hacedme una playstation así de gorda que tengo unos pedazos de ventiladores así que no haya manera de que se caliente eso por ahí no se puede y por ahí no se puede tampoco señor playstation por favor como ha cambiado el valor ya ves vale se va a generar la deli pero no llevaba las pegatinas las que llevaba por supuesto que coño vas a hacer si es que es prácticamente tu hija no vas a hacer me importa es que a mi me importa tres pares de mierdas que se me dicen no si sacrificas a tu hijo a tu hijo el mundo se salva anda la mierda yo la hora es un cosplay de Melendi me falta poco ya no le faltan los porros los porros si montas en un avión madre mía tengo un paluego aquí es que me está matando esa musiquita esa musiquita del trailer esa creo que es Johnny Cash madre mía tiene que que o sea que normalizado lo veo todo ahora mismo o sea Joel tranquilamente entrando mira tiene los postres de sus comifavoritos o sea Joel entrando la habitación de su hija tendrá problemas de adolescentes ahora Dios ¿quieres que me dé un chungo? he llamado a la puerta pero oye oye ¿qué pasa Joel? ¿qué pasa? ¿qué pasa? pasaba por aquí que no viven juntos la gente bueno no para de hablar de lo impresionada que está contigo y de lo mucho que ayudas ¿qué bien? sí Tommy y yo salimos a cabalgar un chiste de lesbiana en plan B perdón perdón ¿qué pasa? como es negro sí lo siento el robot de Sam ese robotito es el de el de Sam míralo por la raza por la raza Joel ¿quieres oír algo? vale vale hostia durísimas referencias chaval no se me va a escapar una mierda sí probablemente sí pero porque soy imbécil y estaré tan atento a mis cosas que digo no te reirás yo quiero oír a Joel cantar o sea el sueño de Joel cuando era pequeño era ser cantante ya lo dijo y él cuando Joel estaba sangrando él se lo dijo si salimos de esta juro por Dios que me vas a cantar cantame algo madre mía de aquí operación triunfo y ser igual de famoso que Pablo Alborán que se hizo famoso con un vídeo de YouTube madre mía 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 en mí no estoy en vez en paz al no need para allá en la pelín ya que sí Así y como troncos de lechuga Las avenas De la polla Ya está Bueno No ha dado pena No ha dado nada de pena Es impresionante Levante a ti y dale un abrazo Y él me cago en la puta Dale un abrazo Un regalo para ella Te prometí que te enseñaría a tocar Y a nadar Por Dios por favor que haya aprendido a nadar No quiero tener que arrastrarlo otra vez Con tablas de madera Eso me parece que ya es la play Vale no No es la play No pasa nada Ay que me he puesto esto mal No no está mal No no está mal Perdón me pongo muy nervioso Así genial Cámbiate la play No puedo Estoy más pelado que las putas en cuaresma Le das un libro de chiste El libro de chiste es tres ¿Verdad? Aún lleva el reloj que le regaló Sara Matar el tiempo Para matar el tiempo Ah madre que me parió yo que el tío Qué malo Qué malo Sí Que descanses 95 euros en el Lidl 95 euros qué ¿Una play nueva? Si se me rompe la 4 Pues sí Me compraré una Playstation nueva Me han suscrito equipo Igual para que una PS5 No 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 Escúchame Centraos No quiero distracciones en estos directos ¿Vale? O sea Ahora mismo es De last of us El resto del mundo O sea no De last of us La watcha El resto del mundo ¿Vale? No pasa nada Ojalá no vea esto el watcha Otro años después Cariño te quiero Buen matiz de la watcha Ya ves ¿Quién es Seth? Te la reviento ¿La toca a mi Ellie? Vaya tan pillado Es una Ya han vuelto a la vida Cotidiana O sea Madre mía Madre mía Madre mía Huele bien Yo todas las mañanas Antes de salir a la calle En plan de Esto me sirve para hoy Una chaquetilla Que va a refrescar Ya le mando a los tíos No follas La madre que os paro Hijos de putas Es que no puedo confiar En vosotros nada Claro ¿Qué es esto de aquí? ¿Son macarrones? Pasta ¿Tenéis putos Putos macarrones? Calentador de agua Me cago en la puta madre Me cago en la puta madre Pues si que han avanzado Todos estos cabrones Antes Le tenías que tirar De un puente Para escucharte ¿Desperto Joel? Parece que ha infectado Sana Que día Lo enviado Es lo das ¿Qué putada? Cállate Iba a levantar Yo nos mentí Más actuar Brian Me cago en fumar Estas Que reales ¿Lo tienes todo? Sí Yo soy yo Que os me parece un viejo Tengo unas gafas Nada más Y una camisa decente O sea Yo vivo cómodo O sea La gente me lo dice En plan Tío ¿Por qué utilizas Ese tipo de camisas? O sea Camisas con florituras Me gustan las camisas Con florituras Cuanto más fea la camisa A mí más me gusta A ver si lo he entendido bien ¿Besaste a Dina? Me besó ella Lo que hizo Que Seth te llamara Algo no muy bonito Sí Luego Joel lo tumbó Bueno lo empujó ¿Y luego te cabreaste con Joel? Esa parte no la entiendo No sé Fue una noche rara Intuyo que ya no O sea Que piensas que Joel Ya no te tiene que defender Todo el rato ¿No? Y Joel claro Sigue siendo su niña Y pues Te quiere defender ¿Dónde estás? En la cafetería ¿Es por lo de Seth? Ni idea Dile que no me has visto No ¿Dónde quedó la lealtad? Eres un viejo Tío Soy cómodo ¿Ya esto? ¿Ya esto? De verdad ¡Pártele la boca, cariño! ¡Pártesela! Los niños jugando La gente charrando Perritos Ay, qué ganas tengo De matar a los de tus peces Uy, hola Acabo de llegar Buenas tardes, José Aguis El perro Mira cómo corre el miembro La madre que te parió ¿Carnicerías? Carnicerías Peleterías Una herrería ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué? 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 Todo está corriendo a la horda Perayan, por favor Mira Perayan Como se pasa algo Y me destripes Ángel Lo bloqueas Que no pueda entrar En nuestros putos directos No sé nada Más que vale ¿Dónde estás? ¡Eh! Todo dicho, ¿eh? Había dado que edad Ahí de repente Hice un fogeo Pues si acaso no está viendo A la policía Que no puede ser Que es falsa, hombre Que es falsa Que es de juguete Vale, ya está Es de juguete Esta que vives en América Ya ves ¿No te fías O eres intolerante A algo? No lo sabía yo eso Esa es la mujer Del hermano de De Joel O sea, es Su tía ¡Mírala! 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 No jodas que tenis tines Quería comprobar Los caminos del arroyo Necesitaré que alguien Más lo cubra Oye, Eli ¿Qué tenéis escola? Espera un momento Apenas Dina lo ha hecho mil veces ¡Mira los niños! Imagina los niños Ahí tú en la ventana ¡Uy! Perdona Que no quiero que me Tomen por una rarita Intolerancia A los ladies ¡Ah, claro! Perdón Es de las tofas Es de las tofas No se suelen Bueno, sí hay otras Pero no No está teniendo Los mismos Fetiches No, cliches En el 1 no pasó Sí Vale Vale Discúlpame Cuidado Gracias ¡Eh, Dina! ¡Las misiones! ¡Un momento! ¿Puedes llevar a tu novia A los establos, por favor? ¡Madre mía! ¡Eh, Dina! ¡Eh, Dina! ¿Qué pasa? ¡Vete para esta moza! ¡Ay, de repente! ¡Eh, chicos! ¡Un momento! ¡Venga! ¡Cuánto tiempo! ¡Uf! ¡Eh! ¡Eh! Solo... Quería disculparme Por haber salido corriendo anoche ¡Ah, eso! Es igual Claro que lo entiendo Yo... Yo me sentí muy mal ¿Por qué? Pues porque Yo lo... Con la ventilación Con la ventilación No debía haberte besado Delante de toda esa gente y yo No, habías bebidas normal Aún así a mí No quiero... No quiero... Nosotros son suples Yo no pienso nada ¡Eres una gallina! Odio a este crío, joder ¿Quieres darle una buena? Hostia, tanto Sí, vale Dejo julipega Me lo has buscado Deberíais correr, niñatos ¡Joder! ¡Ha cubierto! ¡Va, va! ¡Ojo! ¡Te pillé! ¡Somos los más perdedores! Aún... Toma, de niño Toma Toma, en toda la boca Es que te reviento, chaval Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¿Qué es que? ¡Cómetela! ¡Ay! Me cago en tu puta madre Ven aquí Toma, en toda la boca ¡Eh! ¡Niño! ¿Dónde estás? ¡No está el otro! ¡Eso, escóndete! ¿Quién te enseñó eso? ¡Tus padres no te quieren! ¡Pero bueno! ¡Tienes nieve en el pelo! ¡No estás! ¡Toma! ¡No es justo! ¡Toma, de no! ¡Oye! ¡Cómo sienta! ¡No! ¡Vamos! ¡Socorro! ¡No os vais a salir con la muestra! ¡Ha empezado a venir que flashbacks de zombies devorando a tus seres queridos! ¡He dicho que me de queréis monstruos, Eli! ¡Oye! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Ahora hay cosas que hacer! ¡Pero expliqué el otro día! ¡No me acuerdo ya! ¡Supongo que me lo he ganado! ¡Sí! ¡Un día que fuimos a la nieve! ¡Llevamos a tíos en tu patio por una pistola de avalines! ¡Hostia! La pistola de avalines en mi patio. ¡Me cago la puta! ¡Cualquiera que se lo... ¡Cualquiera se lo cuente! Los caminos del avalines en mi patio. ¡Va a relevar a Joel y a Toby! ¡Oh! ¡Qué bien que nos haya puesto juntas! ¡Esta ruta te va a gustar! ¡Hola, chicas! ¡Buenos días! ¡Pasa! ¡Hola, chicas! ¡Ahora los traigo! ¡Gracias! ¡Ojalá ahí tenga una voz! ¡Ese es el mío! ¡Ese es el del primero! ¡Gracias! ¡Toma tuyo! ¡A vueltas el ascensor de cobertura! ¡Sí, sí, sí! ¡Ese sí que me acuerdo! ¿Cómo se llamaba el caballo? Ah, este no es. ¡Ah! ¡Mirad quién se apunta! ¡Ya, ya, ya! ¡Una para ti! ¡Y otra para ti! ¡Abrid! ¡No sé qué... ¡O sea, ve! ¡Hola! ¡Hola, Corisa! ¡Muy bien! ¿Sabéis cómo va? Yo lo haría. O sea... Se se dedican a limpiar más que nada. ¿Cómo ha empezado? Que acabo de llegar. He perdido. Me acabo en qué puta madre. He perdido. Nada, ha empezado con Joel explicándole a su hermano lo de él y el hospital. Y explicando que esta se lió con esta muchacha, que esta muchacha es la novia del otro. En fin. Y parece que es todo muy bonito. Parece. Hasta... No sé cuánto. Supongo que ahora lo que se dedicarán será, más que nada, hacer una limpieza de zonas para evitar, pues eso, aglomeraciones de infectados o que los infectados se vayan acercando poco a poco. Los van cazando día a día. Y lo que os decía de lo que has dicho tú, Brian, del caballo, el bocata... Sí, o sea, el caballo, en cuanto es un poco viejo, en cuanto se empieza a cojear, tira al lomo. Tira al lomo y para la carrifería. Yo no dormiría con la pistola enfumada. ¿Es Eli? En Metacritic se están poniendo a caldo. Me importa una mierda Metacritic. No sé quién es, tampoco... Ya hablaré de las tocas cuando acabé. Esta no es Eli. No, que es otra. Otra que, perdón. Ah, claro, claro. Muchacha. Esta cree que... No la conocemos, no. Esta puede que sea la del trailer. En el trailer yo recuerdo el único trailer que he visto. Fue el primero, el primer trailer de todos que colgaban a esta muchacha que luego... Se defendía con un chino y una china. ¿Con qué soñabas? No, no. ¿Hacías esa cosa con los dientes? ¿Te pareces a los...? ¿Ese no está Jefron? No, hombre. No. ¿Qué coño vas? Te enseñaré algo. Te voy a matar, no te fíes deshijo de puto. No, fíjame en mí. Venga. Por aquí. Hace frío Seguro que no prefieres hacer esto cuando salga el sol Y haga más calor No Es urgente Y no prefieres contármelo Tienes que verlo ¿Esta casa? ¿Aquí hay un lago? No, esto no sé Pues si es el primero No lo sé Me desconcierto un montón Vale, ese es el mismo comando que el primero He pensado en ello Veríamos el hogar de Manny Sí No me parece que esté a la altura de sus historias Probablemente no Pues eres un normal La verdad O sea, me importa lo O sea, me importa lo muy bueno que sea O sea, me importa muy poco O sea, si soy yo en ese mundo O sea, me da igual haber matado no sé cuántos infectados No sé cuántas personas Unos cajitos de México Como estarían ahora Me importa lo bueno que sea Lo bueno que me sienta que soy en ese mundo No me voy solo yo Ni de coña A no ser que esté obligado Menos de puta noche No sé si te caes ¿Qué es eso? Te irá bien Muy alto Vamos ¿Cómo me va a empujar? Me va a matar Quiere matarme ¡Me cago en la puta! Uy, se me ha caído el reposapis Si habéis escuchado bien reposapis Eh Vivo muy a gusto con mis miedos, Owen Me va a enseñar el campamento Me va a enseñar el campamento Se llama Abby Casi se cae por un abismo ¿Eres tonto? ¿Te gusta ser tonto? ¿Se lo has dicho a alguien más? Quería que la vieras tú primero Vi a una patrulla armada Ir del pueblo hasta ese puesto de ahí Hay algunos más por el camino Tienen electricidad Armas Comida, agua Son muchísimos Nos apañaremos Suponiendo que esté ahí ¿Cómo llegamos hasta él? Podríamos arrinconar a una patrulla Confirmarlo y No lo sé Encontrar cómo hacerlo salir Hacer salir también Claro Seguro que se mueren de ganas De darnos esa información Pues los obligamos ¿Tú te escuchas? Vale, ¿qué propones? ¿A ti qué te pasa? Mel está embarazada Quiere intentar entrar en la ciudad Para vivir ahí Vale Pero no es solo eso Debería felicitarte Cuando los demás vean esto Querrán darse la vuelta Los convenceremos ¿No? Joder, sabía que no podía contar contigo Abby Quiero lo mismo que tú Pero no a cualquier precio Oye No Te veo en la cabaña Está jodido entonces la cosa Esta gente ¿Quién es? O sea Un grupo de bandidos o algo Bueno pues Es un momento Para recordaros Que os podéis suscribir A nuestro canal de YouTube Os podéis unir A nuestro canal de Discord Y nos podéis seguir en Twitch No hace falta que nos paguéis nada Nadie nos paga nada No serían diferentes Bueno sí Hay gente que nos paga cosas Pero Rara vez Ha pasado tres veces Y también La importancia es que se nos borde Vas a acabar muy mal La verdad es que se ve Qué mala publicidad No decir que pueden suscribirse con Prime También nos podéis suscribir con Prime A nuestro Twitch Eh Se me ha olvidado Lo siento He fallado ¿Saco otra vez la pistola? Tío No puede ser que me hayan perdido Ah Aquel 1 es para correr No dice Podemos No tiene intención De hacerle ni el mes que viene O sea casi se ¡Sprinta! ¡Uf! Esta mecanica es nueva Vale Tengo Tres formas De pie Agachado De pie Agachado Y Y tumba El frío ¿No? ¿Qué ha pasado aquí? Es simplemente el Cordyabers Que se congela A ver Tendría sentido Es un hongo Va a pasar como en el Days Gone ¿No? Va a aparecer uno ahora De repente En mitad de un pasillo Chacho ¿Qué haces ahí? ¿Cómo coño Te has metido ahí? ¡Mas tu madre! ¡Primero infectado! ¡Pero cacho que te estoy pegando! ¡No! L1 L1 Ale Como te levantes te arrepiento Pero La puta de oros Mi hijo de la puta Como para que te se con esta mujer Tu hombro? Tu espalda y tus jortados Y tu todo Personas guascanueces No he recordado así Vale, equipaba un botiquín así Y R2 para curar Desde aquí no veo Vale, este es el máximo ¿Por dónde voy, tío? Es pequeño, eh Es pequeño Esa es una mala idea, Abby Como te muevas te reviento, cabrón Sal de aquí Sal de aquí Porque Como se metan más por aquí Lo hemos cagado Yo iba en silencio, iba en silencio Vale El puesto de vigilancia Vale El R1 es para escuchar Para mí Siempre viene bien revisarlo todo en este juego Ah, ese es el puesto de vigilancia O sea, le tenían chapado todas las entradas Para que no hubiera problemas Mira, ahí es como si caen a nieve de los árboles Vale Vale Estarán cerca Hermanece en la posicion de la posicion de la posicion de la priga Y minera Letra Y ah, sí Eh, ah, 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 yeah, me ah... ah, 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 ya 75 Darte siglosamente a los enemigos. Bueno, te doy uno para agarrarlos. Vale, perfecto. Y lo bien que te vendría el casco. O sea, te da calor. Porque sudas. Y encima te protege. Bueno, que hijo de puta. Es que te reviento. Ahí, ahí. Ahí, de repente. Tengo sed. Es una rabia. Ah, amiguito. Amiguito. Para mí. Vamos. Parece que hay como un montón para... O sea, lo que sí que he leído es que han ampliado un montón en lo que es el mundo. Pero de lo que son los escenarios. Vamos. He ganado. ¡Suscríbete! no te da vuelta ¡Suscríbete! lleno, tío me pasaba lo mismo el de las tofas, o sea mira, igual de lleno ¿cómo que ibas de lleno, hija de puta? eh, estamos hablando de, ¿esto qué es? estamos hablando de dos putos paquetes de pipas cógelo, que no cuesta nada ¿y esto qué estamos hablando? de munición, munición, chicas coge las balas, que son pequeñitas joder, estoy perdido uuuh, aquí empieza a haber humanos ya, ¿no? ven aquí, cabrón, ven aquí no puedo volver al a subir, ¿no? Porque me vendría muy bien esa medicina. Me ha salido mal, me ha salido mal. Tendría que haberme gastado... Tendría que haber gastado un poco de munición. Por favor, que sea eso. Una. Ah, pues. Salió un poco, ¿no? Me hace gracia porque suena mucho el mando súper frenético. El mando de... El problema está que yo... Vamos. Soy muy poco delicadillo. Estoy cagadísimo. ¿Cuánta gente estáis viendo el directo? Tampoco sé si quiero saberlo. Lo mismo me desanimo. No, no creo que me desanimes. De las tofas. No puedo desanimarme con de las tofas. Personaje. Combate meticuloso y esquive preciso. José, matatatatatata. La patrulla vamos a ser nosotros. Me caguen, Dios. La patrulla vamos a ser nosotros. Pero qué cosa más bonita. Soy yo. O parece como que cambiar un poco lo que es la... La iluminación. ¿Ves? Con Eli es todo como súper más clarito. Más iluminoso. Más iluminoso. ¿Os habéis dado cuenta? Llevamos 55 minutos, eh. Voy a mirar a ver cómo va la play. ¡Aguanta, mi niña! ¡Aguanta! ¿Te echas de menos estar con él? ¿Con Jesse? No. Llevabais mucho tiempo juntos. Mira, Jesse es genial. Adoro a sus padres. Siempre serán mi familia. Pero pusimos el piloto automático. Oye, ¿por qué nunca habíamos hablado de esto? No lo sé. ¿Por qué no? ¿Por qué no corre el caballo? ¿Cat? Ah, nuestra amiga de pequeña. Ah, no. No es Cat. Vale. Como artista tiene talento. Ya hasta me gusta ese tatuaje tuyo. Que amada por tu padre. Y creo que no te convenía. Interesante. Calla. Vale. 9-4, Metacritic. ¿Está bajando de las tofás? ¿Está bajando de las tofás? No, no, no era de noche. No me jodáis. O sea, no. No era de noche. O sea, se acababan de despertar el alemán. Vale, sí. Era de noche. No creo que sea tan alucinante. Madre mía. Venga, idiota. Vas a dejar que te coma el... No hay nada para ver. Ah, para recoger. Es por aquí. O sea, de puta madre. Ah, que es verdad que podemos interactuar un montón con los personajes. ¿Qué te parecen las vistas? No es tan mal. No todo iba a ser malo. ¿Y el registro? Vamos. ¿Qué registro? Joder. En Metacritic la gente está poniendo cero por lo de Elis y Lunders Viana. Casi todas las reseñas de cero son por eso. Pero por lo que yo he visto, el juego casi dos horas y media está muy bien. Es una pasada. No, el juego está siendo una pasada. Y llevo yo simplemente 59 minutos jugado. Pero bueno, hay gente que... ¿El King? ¿El The Walking Dead? Era. Se lo comieron, ¿no? Eh... Eres de un jamacoco o algo. Pones debajo así a ver el objeto. Eh, a ver, tú simplemente sujetas la cuerda y ella dice... ¿Me está mirando el culo? No, no, estoy sujetando la cuerda. La cuerda. Ni me he pasado. ¡Ja! ¡Ja! Pa' nene. Mira esos pedazos de casco. Chacho, cógete esos cascos. No me seas mierda, Eli. Ibas antes con unos putos jacks. Eh. Tampoco de no infectados. Uh. Vamos a leer. Tiene una tormenta. A tres kilómetros. Sí, sí, sí. Calle un momento. Dino Jean, despejado. D. Eh... 12, 27 del 12. Dino Jean. Hemos encontrado un caballo atrapado en el hielo. Lo hemos sacado. Nos llevamos al campamento. Nos saltaremos el siguiente puesto. Eh... Uno del 24. O sea, 24 del 1, perdón. Dino Jean, despejado. Jesse Astrid. Un chasqueador en el sótano del 2358 de Mountain Wine. Eliminado. Derebonio. Una cabra muerta junto a la Isidro. No sé por qué me ha hecho mucha gracia la cabra muerta. Junto a la Isidro. Asilo Díaz de Sol. Tiene todavía tres corredores. Los eliminamos. Un corredor en la carretera principal. La nieve va peor. Pasaremos la noche aquí. 19 del 4 despejado. Y esto que es... ¿A qué lo he leído mal? No. Sí. No, no, no. Nada. 10 del 5. Hemos acabado con tres corredores por las afueras. El resto despejado. 19 del 6. Encontramos un ciervo muerto delante de la torre. Parece que lo han mordido, pero no está infectado. Eh... 21 del 7. Todo despejado. Menuda tormenta. El río se ha desbordado. Pasaremos la noche aquí y regresaremos por la mañana. Eh... 27 del 8 despejado. Hemos visto huellas. La seguimos hasta un pequeño acampamento. Había dos adultos y un niño que necesitaban atención médica. Nos saltaremos el siguiente puesto para llevarlos directamente a la ciudad. Tommy Joel. Uff. Despejado. Greg Boni despejado. Tommy Joel. Dos arcadores en la gasolineros. Eliminamos los demás. Despejado. 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 Si no sé tanto inglés. Despejado. Despejado. Acabas de poner al clear. Uuuhuuu. A lo mejor siquiera era Eugene de The Walking Dead. Sí, sí. O sea... ¿Te imaginas que han metido un crossover en The Walking Dead de las tofas? A ver si de utilidad hace un juego igual de bueno que este. Aparte de arriba. Ah, el refugio de montaña. El de la ruta de Tommy Joel. Sí, ese es. A ver si encontramos... La casa de los pargueras estos que vienen a tarde. Hasta allí tenemos que ir. Supongo que estarían los malos... Bueno, los malos. Supuestamente los malos ahí arriba. Puede ser. A los caballos. Madre dios, menudo cazurro. Que haya hambre. A mí, a mí. Toto. Pa' la nena. No sabía que eran revistas porno. Bueno, tiene sentido. De alguna manera se tienen que calentar. ¿A ti qué te importa? Ni que me hubieras a leer las bravas. Me está tirando los trastos. Me está tirando los trastos. De una manera que es en plan de... Voy a llegar a casa. Voy a hablar con mi superhéroe. Voy a decir... Oye, mira. Mi compañera me incomoda. Me mira el culo. Me tiran los trastos, por favor. Diré algo. ¿Qué? ¿Qué? Tío, que quiero correr. A ver, un derrame. Un derrame lo puede tener cualquiera. Pero los viejos, pues... A personas mayores, perdón. Entonces, mira. Están más... Son más propensas. No sé qué está pasando. Oye, deberíamos registrar estas casas. Parece tranquilo. Si quieres, lo hacemos. Seguro que hay suministros. Vale. Ya me ha dicho suficiente. Una puta mierda para mí. ¿Qué sabes de este lugar? Es solo otro barrio evangélico. Los infectados no suelen llegar tan lejos. Solemos cogerlos en el perímetro externo. Estas caravanas están bien. Moran son. Casas portátiles. ¿Crees que la gente viajaba mucho en estas cosas? ¿Tú lo harías? A ver, antes del brote, claro. Me habría ido a recarrear el país. El brote, claro. Todo. Quizás algún día lo hagamos. Antes del brote. Esta mujer tiene que ser mayor que Eli. Eli. Jesse hablaba mucho de ir a Canaria. Un segundo. El tema de Eli no le incomoda. Eli es como tú cuando Sofía te lanza en directo a Jaya. Toma, droga. No, lo he dicho. O sea, esta señora tiene que ser mayor que Eli. O sea, se ha dicho antes del brote. Esta señora antes del brote no... Me acabas de pegar un empujón, hija de puta. De repente. ¿Esto qué es? ¿Qué será? ¿No es una carta de superhéroes de las que te gustan? Ah, sí. Tesseracter. Nombre real desconocido. Inteligencia 80. Fuerza 60. Mira, ya tienes un nuevo personaje para el rol. Apareció un día de la nada y nadie sabe de dónde o de cuándo viene este misterioso ser transdimensional. Su habilidad para moverse por el espacio que le... Tetradimension... Joder, qué palabras más chungas. A su antojo ha dado la vuelta a muchas batallas, pero usar su poder lo debilita y lo deja tan vulnerable como un recién nacido. Aunque afirma no tener un nombre, la Society of Champions le ha otorgado el sobrenombre de Tesseracter. Sin embargo, algunos sospechan que Tesseracter mantiene su verdadera identidad en secreto. Neutral. Puta madre. ¿Qué haces esta noche? Pero bueno. Por favor, sea chica. Sí, ahí de repente sí, ayer follamos. Bloodbound Mountain, de repente. ¿Viper 2? ¿El nuevo personaje de Valorant? A todo el mundo le gusta. Aquí le puedes aprovechar cosas. O sea, si tú... O sea, literal, la bañera esa la pueden trasplantar. La arrancan de ahí y se la llevan. A caballo no lo arrastran. ¡Uh! Notita. Querido Papá Noel, este año me he portado muy bien. ¿Puedes traerme un perro grande? Quiero que cuide de mi papá cuando vaya a buscar comida. Además, podría proteger la casa contra los monstruos. Y me haría compañía cuando papá se encierre en su habitación. Debería tener esta pinta. ¿Podrías conseguirme un arma? Si yo fuese más fuerte, mi padre estaría más feliz. Muchísimas gracias, Eri. Lastimilla de grío, tú. ¿De qué va Curtis y Viper 2? De dos excomandos que luchan contra los malos, por su cuenta. Y creo que en esta se enfrentan a espías rusos o algo así. Esta partida la hemos revisado. Hasta luego. Sí, sí. Vale, pues Viper, el joven, es ninja. Y el tío es la leche. El ninja. ¿Qué edad tiene en la primera peli? Diez. Espera, ¿cuántas pelis de estas hay? Pues, creo que cuatro. Dios. Joel llegó a ver la última en el cine. ¿No es de locos? Sí. ¿Habrá alguien por ahí que siga haciendo pelis? Seguro. Él tiene 19 años y de gasto fast pasa 20 años después del brote. Es decir, el 2 es 24 años después del brote. Curtis y Viper agrega. Igualmente, o sea, vamos a ver. Si él tiene 19 años, esa mujer tendrá la misma edad. O poco más. Tampoco sería tan... O sea, que no. Que no puede ser que me daría un viaje por todo el país. Coño, a la mierda. Curtis Viper agregada... Agregada a MegaDB. Coño, no existe. Pita fiesta. Ojalá. Porque no me interesa que las escuches, mujer. ¡Deja de tirarme los trastos! No quiere que le toque una canción. Quiere que le toque otra cosa. La mujer me pone muy nervioso. O sea, yo... Mira. No me acuerdo una vez. Así hablando con una chica. Pensaba lo mismo. O sea, yo pensaba que estaban tratando unos trastos, no sé qué. Y al final acababa diciéndose, mira, ¿me tiras las bragas a la cabeza o paras? Por favor, porque no me estoy enterando de nada. Y evidentemente paro, le asusté. Es más seguro, es normal. Y es que a mí si no me tiras las bragas a la cabeza yo no me entero de nada. Yo voy a pillar indirectas, no lo sé. Pero para pillar indirectas que lanzan a otra gente... ¿Está galiente? Un alce es un pedazo de... Un alce no es como un caballo, ¿eh? Un alce perfecto... O sea, mirad el tamaño proporcional de un alce... Al de una persona y veréis lo que os digo. Un alce no es como un caballo. Ahí estamos. Elica de a veces eres más brutal, chiquiá. Chachón, aquí ya está el alce. ¿Qué? Uno menos. Uno fuera. A ver si podemos ir a la parte de atrás del supermercado. Mira, la pata del alce. Buena idea. Eso se va a caer. Eventualmente las puestas cerradas se pueden abrir desde el otro lado. Vale. Joder, con las señores de la limpieza, ¿no? Estaba a tope. Miren por el peganillo que este juego es una puta mierda porque tiene muchas cinemáticas y malos gráficos. Correy, de parte de quién estás. ¿De parte de Last of Us? O de parte de la señora que me tira los trastos. Elige. Porque te juro, porque es que te hago lo mismo, ¿eh? No estarás en contra de Last of Us. Last of Us ahora mismo es nuestra puta religión. ¿Qué acaba de pasar? No acabo de lanzar nada, ¿no? Cojo un rifle y vamos a matar haters. Hombre. ¿Qué pasa? ¿Estáis midiendo a ver quién lo tiene más gordo? No pillo ni nada más. Argentina, por aquí. Más corredores. Eso intento. Pero no estás ayudando en nada. Estoy simblando un montón por el... Por el... No has tirado la botella. Una PS4. Tiene unos muy buenos gráficos. Y el uno también tenía muchas cinemáticas. Hombre, eso por supuesto. El tiro simbólicamente. El tiro... No la tiro simbólicamente. No ha tirado una puta mierda. No. No. Sí, sí. Si sacan otro parecido. O sea, cualquier otro tipo de juego parecido a de Last of Us. Las PS4 mueren. He perdido mi pelotita. Ya la ha visto. Ya la ha visto. ¡Madre, cabrón, de mierda, de rajo, primo! ¡Selly! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Uf! Mira una botella. Ah, vaya, está lleno. Debería haber tirado una botella adentro, ¿no? Eso parece. Aún hay que acabar con los del supermercado. Rodeemos el edificio. Habrá una forma de entrar. Va a pasar algo, ¿verdad? A pasar algo. Ah, vale. ¿Por dónde entramos? Venga, va, sube. A las cinco tenemos que cortar, ¿eh? Os aviso. Son las tres y media. Pues hala. Según que hablo de su vida, el primero. Pues eso te iba a decir yo. O sea, digo... Mio. Vale, mucho agujero en el tejado y todo lo que tú quieras, pero... Por ahí puedes entrar. ¡Eli! ¡No me jodas! ¡Hija de puta! ¡Qué maldad si me muerde o no! ¡Ay, la puta, ama! Es un... Es que lo tengo clarísimo. O sea, me van a morder... Mis compañeros me van a ver que me han mordido. Me van a querer matar. ¿Y cómo les explicas tú que eres inmune? ¿Drogas? ¿Drogas? Una notita. Señora, le ruego que me perdone. No era mi intención herirla. La única que quería de su tienda eran fármacos. Su marido me atacó. ¿Qué otra opción tenía? Mi hermanita no sentía los pies. Necesitaba insulina. La gente lo está acaparando todo. ¿Qué otra opción tenía? Espero que sobreviva. Lo siento. Me parece que no sobrevivió. ¿Cómo cojones entramos al puto quejado? Amigo. Por aquí. Soy el puto amo. ¿No les ha contado que es inmune? Solo lo sabe Joel y el hermano. Nadie más lo sabe. Vamos. Al menos de momento es lo que parece. O sea, si no, esta chica no le hubiera dicho... No, no te muerdan que te infectas. Habría hecho algún chiste en plan de... Joder, hijo de puta, ya te vale. Que te han mordido otra vez y mira, aquí estás. Sí, es vivo. Puta madre. Alcohol. Oye, aquí hay alcohol y unos trapos. Toma, ahora cúrate. Esos trapitos no es precisamente que sean... No es precisamente que sean para... Ahora, ¿eh? Vale, lo equipo así y lo juro así. Tío, estaban sucísimos. Colega, Eli. Tronca y encima te lo pones encima de la chaqueta. Tía. Tía. Uy, ¿qué acabo de hacer? Coño, tía. ¿Cómo cojones? Aquí. Diario. ¿Cómo un diario? ¿Cómo un diario? Y ya me ha preguntado si bien sabe ir al baile y me ha tocado el brazo. Ah, imagino cosas. No seas idiota. Ella se comporta así con todo el mundo. No eches a perder vuestra amistad. Joder, no eches a perder vuestra amistad. Ha sido una noche de locos. Tengo miedo, euforia, ansiedad. Mañana será todo día. Eli está enamorada de una chica. A ese besito, se me quito. Pero si es que literal, o sea... Eli no tiene filtro, ¿no? Ah, si es que tiene filtro, sí. Estas esporas indican que llevan tiempo aquí. Habrá infectados en estado avanzado. Sí. ¿Esto es parte del supermercado? No lo sé. Estamos encima. Vamos a la planta baja. Empleado del mes del mercado Green Place. Anda, mira. Te lo pone, te lo traduce. Mola, mola. Esos detallitos me molan. Eso es como la sala de... La sala de espera. Ya, chacho. Hay una puta mierda de parte de otra. Creo que tiene más filtro que la otra. No lo sé. A ver, tampoco le hace falta. O sea, que lo mismo exactamente. Pillaría un filtro. Se le rompería y diría... Tiene 27 suplementos para abrir el menú de mejoras. Puta madre. Vamos a drogarnos. 27, 27, 60, 40. ¡Uh! Estos son manuales. Aplicar mejoras cuerpo a cuerpo. Aplicar objetos el doble de... Ah, esto va... Me puede venir bien porque puedo fabricar un palo... Un palo con algo. Un palo con pinchos. Ah, cojones, perdona. Que tú te referías a ese filtro. Me hacía desbloqueada. No sacamos nada más, ¿no? O sea, yo ni nada más. ¡Uy! La jodimos. ¡Uy! ¡Uy! Se le ha visto un poquito el pezóncito, ¿eh? No hagas ni un ruido. Uno... Y dos. Le has puesto la mano en la boca, Eli, compadre. Qué susto me ha dado el cartelito. ¡Ya no te ve, ya 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 no te ve. Mira, qué cabronazo. Me ha asustado bastante. Pensaba que se había venido a... ¡Qué malo recurso! Más rápido moverse con el arma, ¿no? No, eso aún no quiero... Qué sentido, tío. Es verdad que esto es una farmacia, parece. Y no hay farmacia sin drogas, ¿no? Putos secadores. Estoy lleno con castañuelas. ¡Por favor! Te haré un regalo. Un regalito. A mí. Vaya. ¡Mira! ¿A qué recuerda esto? ¡Ja, ja! ¡Para acá! Eso no pesa tanto. Bueno, si lo quieres levantar tú... Ya está. Medio para adentro. Bueno, papá. Eh... ¿Por dónde...? Aquí hay unos cuantos. ¿Primero los corredores? Lo puedes arrastrar un poco, eh. Creo que tengo una idea. ¿Ya has dejado algo que me he dejado? 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 ¡Atención! ¡Corre, perra, corre! ¡Ah! No, ¿verdad? Mira una piche. Vamos a saquear. Es que hace falta. ¿Ves una salida? Eso lo vamos a abrir ahora, ¿eh? ¿Por qué estás todo puesto así? No sé, o sea, no le he visto mucho sentido a esa habitación. Tiene una habitación más, supongo que será para evitar que te persigan o cosas así. No me ha salido de mucho, pero se ha cargado, hombre. No sé, esto es lo que haremos. Me vas a lanzar por ese agujero del tejado. ¿Tú te das cuenta que...? Pero bueno... Y esa pedra... Tengo el supermercado con un avión estrellado. Espérate y encuentre el avión. ¿No has visto tu avión, colega? Que me está tirando... Que me tira... Por ahí tiene que estar. Van a aparecer infectados de ahí, ¿verdad? Yo ya me lo espero todo. Se va a romper, se va a romper, se va a romper. ¡Uf! ¡Uf! ¡Por aquí! ¡La tormenta está empeorando! ¿Queda mucho para el puesto? ¡Pasado el próximo pueblo! ¡Te digo! Todo el mundo, o sea... No es una viga, es una especie de conducto de ventilación parecía. Está muy alto... Está bien todos los volúmenes, o sea... Tanto el juego como las mías, como mi volumen, está bien, ¿no? Esa musiquita... está en la rama... Está empeorando. ¿Damos la vuelta? ¡No lo lograremos! ¡Ya casi estamos! ¿Sí? Sí... Sigue el rastro... ¡Mierda! Tío, que me he perdido. Estoy dando vueltas con un pollo sin cabeza, ¿verdad? Tío, que me he perdido. Es una cinemática, ha sido una cosa del juego, no he sido yo. ¡Libro ahí! Claro, bueno de The Last of Us 2, ya no hay diferencias entre cinemática y... A ver, un poco sí, pero ya no ves tanto foco de diferencia. En The Last of Us 1 era un plan de pantallazo negro por cinemática. ¿Conoces esto? He pasado de largo. No había entrado. Muy bien, veamos si está despejado. ¿Nos ponemos a jugar unos Fortnite? ¡Uy mira! ¡Shot! 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 ¡Niño! ¡Shot! ¡Shot! ¡Niño! ¡Shot! ¡Shot! Estaba cerrada Ya está abierta Ay, coño Haced un clip de eso, por favor Perugín Perugín Que te traías bajo manga, pillín Ahí va la hostia Luciérnaga Asco de sonido, ¿no? ¿Por qué? Dijo que había volado un punto de control en Tempel Mató a tres soldados Y dos civiles Joder También me dijo Que Tommy y él Habían torturado a un general de Fedra No sé, no veo a Tommy haciendo eso Qué rápido escribe ese lío El que tienes el móvil Tío, es un puto mensaje ¿El Jim tenía contacto con otros luciernas? ¿Había algo de Joel o de mí? No Habría dicho algo Bueno, depende O sea Si yo Si el tal de Eugene era como Tommy Nuestro Nuestro El hermano de Joel No tendría por qué haber ningún problema Ay, ¿dónde tengo yo? Perdonad ¿Dónde tengo? Vale ya Esperaba algo más épico Viniendo de ti Decepcionándome a ello Tío, es un puto mensaje ¿Qué quieres que tenga ahí? ¡Mira otro como! Yo que sé El fin sonido tienes tú de mensaje Tienes ahí caballos follando ¿Cómo se llama este hombre? Lauren Fouca Theo Spark Es como los Marvel, ¿no? Lauren Fouca Inteligencia 100 Fuerza 20 Afiliación Spark Lauren Fouca Nació con un ambiente brillante Pero también con numerosas enfermedades Que lo mantuvieron en hospital En hospitales durante años de formación Cuando obtuvo su doctorado a los 15 años Desarrolló la cura para su extraña enfermedad genética Cuya patente lo convirtió en multimillonario De la noche a la mañana En pocos años multiplicó esos millones Y construyó el imperio científico tecnológico de Spark Que le permitía seguir su búsqueda de conocimientos Y progreso a toda costa Hay rumores de que Spark ha desarrollado métodos Para imbuir poderes específicos a recién nacidos Pero Fouca Ha negado esas ridículas acusaciones Villano Movimiento naranja Madre mía Gracias la tuya y la de tu familia Ahí todos los días reciben mensajes Escuchando Movimiento naranja Futuro está en tus manos Todos los días 24 horas Cada whatsapp Me corto las venas Te lo juro O sea yo tengo eso Me corto las venas Eugene Vamos a ver que trama ha Eugene Son Tommy y Eugene Parecen unos bebés Tío lo quiere rotar Tiene que haber un generador por aquí Notita Te suplico que vuelvas a casa Si los ciérnagas quieren salvar el mundo Que lo hagan Deja que vayan a por el ejército Y a por los políticos Que creen la vacuna que salva la humanidad Puede que algún día Lleguemos a ver el fruto de sus fantasías Hasta entonces nuestra hija es la prioridad Los luciérnagas no te necesitan Tu hija sí No para de preguntarme Cuando vas a volver No puedo seguir mintiéndole Te echo de menos Pero no sé cuánto tiempo más Podré seguir así Vuelva a casa por favor Te queremos Claire El tío parecía majete Tío te lleva una carta personal Eli por favor Va a pasar lo que va a pasar Si es la cigala Si es el cigala El cigala soluciona Probablemente No, no Si, si Que coño Uh Han cambiado Esto para Encender Para encender Motores Chacho También te puedo hacer Un cinturón de castidad Que vas babeando Por donde pasas ¿Qué? Pero si no toca Ah, vale Vale Reemplaza el resorte Del percutor Para aumentar La ganancia de fuego Reemplaza la empuñadura De la pistola Para disminuir La oscilación Del arma Acopla un compre Un compensador Que disminuye El retroceso Del arma Es Si Para que no se mueva tanto Diría yo Manitas Más precisión Menos gasto De malas Pero se me va La pistola Si, si Claro Si Esto sirve Tengo ocho ¿Puedo seguir Haciendo cosas? Ah Esto ya lo tengo hecho Puedo poner esta mejora Y luego poner esta mejora Y esta pistola Ya la tendría mejorada Al máximo Madre mía Erick Si no serás tú John Wick Míralo Añade peso A la culata Para disminuir La oscilación del arma Añade el cargador Que aumenta La velocidad de recarga Y aloja más balas Añade una mira Para apuntar Objetivos lejanos Con mayor precisión Al apuntar Esta me interesa Reemplaza el cañón Para disparar tiros más potentes Para mí me interesa Ya iremos Vaya Ya iremos Haciendo esto ¿Qué quieres que haga Ahora? ¿Qué quieres que haga ahora? ¿Qué quieres que haga ahora? Amiga Amiga Vamos El Eugin se la estrella El Eugin era Atman En este juego O sea Tenía vamos La ticueva Por eso no te lo contó Espero que sea Un picadero Estaba muy solo ¿Por qué quieres que sea Un picadero? ¿Eh? ¿No querrás Hacer algo? María La madre que me parece Esto lo explica todo Ha sido como esta mañana Esta mañana he ido a por ¡Tachán! Esta mañana he ido a por el juego Y salgo del Salgo del metro Salgo de la parada Y delante había un grupito De como ocho personas Parecían jovencinos De mi edad más o menos Más pequeño Más mayor De igual Iban en la misma dirección Y digo Estos cabrones van al game Voy De igual O sea Son unos pocos Voy para adelante Voy para adelante De repente se juntan Con otro grupo Y digo Hostia Ya los voy a adelantar Porque como se pongan Delante mía Tengo que estar Creo que eran un grupo De 10-13 personas Tengo que estar Apartándolos Vale O sea Tengo que estar haciendo cola Total Tiro para adelante Tiro para adelante Tiro para adelante Y ellos siguen para adelante Y de repente Y de repente Yo digo Voy a acelerar un poquito Acerero un poco Y de repente Al rato Empiezan ellos A correr hacia adelante Y digo Ya está Se me van a colar Y no, no, no No han ido a dirección Al game Han ido en otra dirección O sea Valencia Es una calle Una carretera Y dentro Están los árboles Pero han ido Hacia los árboles Han sentado Y se han puesto a fumar Porros Lo más seguro Aquí hay Cintas de vídeo No con el número de personas La verga del lobo Smash Brandy Scooch Esto Es porno Ah Es que digo Hostia La verga del lobo La madre que me parió Pedazo peliculón Buah Puta madre Ay mira Que se mueve Ya te digo yo Ya te digo A ti que si Quietecita eh Que te veo venir Joder Déjame a mí Sí claro Tú sí que puedes Vale Está No A ver en serio ¿Qué cojones pasa contigo? A ver en serio Lo he abierto ¿no? Mucho calor veo yo ahí Ya 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 Están las dos Echando humo eh Mmm Platas maría En vez de verduras Claramente O sea Puedes vender maría Las verduras también Pero la maría también Mucha gente cultiva verduras Poca gente cultiva maría Nos saldremos en un rato ¿no? Eli por favor Puedo preguntarte algo Ya verás No lo sé Tú dirás ¿Quieres? ¿Es un apocalipsis? Pues por supuesto La gente se quiere evadir De sus problemas Y la hierba O sea El alcohol y la hierba Y el café Pero bueno Díselo Eli Díselo Un 10 Díselo Un 10 Yo no puedo fumar porros En directo Pero ¿Puedo ver un vídeo En el que están fumando porros? En Twitch En Youtube No son las 8 Y van a empezar a dar palmas Ya ves Ya están empezando a aplaudir Creo que sí Esperemos que sí Ojalá De repente Un mensaje de Twitch Ahí Censura o canal Pero hija de la de puta ¡Lánzate! ¡Lánzate! Haces que me den ganas De volver a la mentisca Puedes hacer lo que quieras Espera que este valga más que un 6 No sé No sabe lo que es Pero bueno Pero bueno Pero bueno Sabes lo que van a hacer El porrito Si que no exista la ley Mejora bastante Pues nada Un poco más Y ya tengo que ponerle Para el mayor de 18 Tío Me son súper raras Las gafas estas Porque O sea Yo antes tenía la gafa De pasta ¿Vale? Una gafa pasta Y tenía siempre Un borde negro Por todos lados Y siempre había una parte Que no veía Y ahora es en plan De que veo Todo el mundo A mi alrededor No tengo por qué matarlos Si que tengo por qué matarlos ¡Sal de aquí, perra! ¡Hasta luego! 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 Ay, 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 si estáis escribiendo algo no puedo pararme Tío Ay Tío ¿Por dónde voy? No te pares, 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 no te pares Tira, 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 tira Concentración, 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 foco, foco, foco Tira, 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 tira ¡Eh! ¡Mi gorro! ¡Segúlmelo! ¡Guitarro! ¡Hay Joel! ¡Por aquí! ¡Mierda! ¡Alto! ¡Por aquí! ¡Vamos! Como mates a Joel, te juro por Dios que te te exigo hasta el fin del mundo. ¿Estás bien? Sí. ¿De dónde coño es algo como estos? No importa. ¿Hacia dónde vamos? No se me ocurre nada mejor. ¿Todo bien con esa arma? Sí. Bien. En marcha. Sí. ¿Todo bien con esa arma? Hay que avisar. Y volverte a un equipo de limpieza. Joel antes no habría dudado. O sea, habría pasado de ella perfectamente. ¡Uh! ¡Puta mierda! ¡A todos fuertes! ¡Daos prisa! ¡A la puerta! ¡O malarro, perro! ¡Uh! ¡Ay, Dios! ¡San Pedro y la puta del medio! ¡A la puerta no lo habrán detrás mucho tiempo! ¡Deprisa! ¡Uh! ¡Martillo! ¡Allá arriba! ¡La ventana! ¡Es nuestra salida! ¡Es una manera de subir! ¡Usa esto! ¡Ey, chica! ¡Qué bien, porro! ¿Qué quieres que haga? ¡Empújalo al carro! ¡Me están entrando! ¡Llevaré el vagón a la ventana! ¡Mantened a los infectados! ¡Ale! ¡Cuidado! ¡Sortaréis como pesa! ¡No! ¡Muere, perro! ¡Ay! ¡Ale! ¡Ale! ¡Muévete! ¡Hay un cercador! que me equivoco tío por la ventana no te separes ¡Ay! 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 ¡No te fíes! ¡No te fíes! Se ha visto, ¿eh? Se ha vuelto, a ver... ¿Y esta qué? Tío, que son brazos, o sea... A los 12 años, encontré un monopatín. Intenté subirme, pero salió disparado debajo de mis pies. Oye, ¿y cómo te hiciste esto? Me caí sobre mi cuchillo. Muy bien. La abrasión... me la hice yo. ¿Por qué? Así... ¡Ah! ¡No, ahí pega un susto! ¡Saidon 1! ¡Gracias! De hecho, no sé por qué más, ¿no? Cuando tenía 14 años, se me echó encima un infectado. ¡Oh, claro! Lo tenía apagado. Y bueno... Resulta que... Soy inmune, así que se me curó dejando... Dina está fuerte, pero había estado malísima. ¡Ay! Lo que te he contado pasó de verdad. Lo que te he contado yo también ocurrió. ¿Y si te muerdo yo? ¿Qué? ¿Has oído? ¿Hay alguien ahí? ¿Y si? ¡Espera un momento! ¡Yo! ¡Ahora! ¡Ahora voy! ¡No entres, coño! ¿Qué? ¡Date la vuelta! ¿Qué haces aquí? ¿Estás de coña? ¿No estabas de patrulla? Hay una ventisca ahí fuera. ¿Es hierba? ¿Qué haces aquí? Cuentan contigo. ¿Lo entiendes? Lo primero con hierba. Esto no es un juego. ¿Por qué no estás en el puesto de vigilancia? Porque no han venido ni Tommy ni Joela. Déjalo así que si no soy yo doble. Lo quito, ¿no? Entonces. Los esperamos una hora. Buscaba sus caballos cuando vi luces. Puede que hayan vuelto al pueblo. Sin que llegue el relevo, no lo creo. ¿Qué parte de su zona has cubierto? No mucha. Separémonos. ¿Cuántas horas tiene de las todas las dos? ¿Alguien me lo puede decir? Terminado en un par de horas. No quiero que vayáis solas. No sabemos qué hay ahí. ¿Y si necesitan ayuda? Vale. Iré al oeste. Dina al sur. Y tú ve al este. Pero id con cabeza, ¿vale? Sí. Veinticuatro, veintiséis horas. Wow. Ha cambiado la cara, eh. Vamos. ¿Qué si le ha cambiado la cara? ¿Mi Joel? ¿Me vais a tocar a mi... ¿A mi padre? Os reviento, hijos de puta. Os reviento. Os reviento, hijos de puta. Os reviento. Tío. Venga, venga, venga. No hay. No hay. Ahorrad balas. ¡Habrán balas! No hay. todos adentro no sé me parece que yo él yo él se ha acostumbrado demasiado a la a la vida tranquila de esta ciudad y se ha confiado demasiado en esta mujer quieres que quite las sillas mucha suerte tienes no hay electricidad quiénes son estos ¿cuánto lleváis aquí? desde ayer ¿ayer? ¿sí? ¿y qué hacéis por aquí? estamos de paso ¿vosotros vivís cerca? así es, solo un par de horas deberíais acompañarnos, reabasteceros antes de seguir gracias soy Mel, por cierto Tommy es mi hermano Joel ¿actuáis como si no os conociérais? ¿os conocen? ¡te reviento, hija de puta! ¿todo bien? destacado ponedlo en la pared Tommy ¡soltadme! ¡soltadme! ¡ay la pierna! ¡ay la pierna! ¡puta madre! Joel Miller ¿quién eres? adivina Lucierna ¿por qué no sueltas lo que tengas ensayado y acabaste una vez? chao mira eso, ha perdido la pata, eh ha perdido la pierna apartaos espérate espérate eres un viejo estúpido no podrás salir por patas ¡Joel! ¡Tommy! ¿cómo voy a bajar? ¿cómo voy a bajar? ¿cómo voy a bajar? son 26 no me puedo ir sin... espero que estés bien no, no, yo también espero que esté bien lo, lo voy a matar a todos o sea, no se va a librar nadie ¿estás bien? ¿estás bien? ahí está Joel, Tommy Shhh, Mary ¿De dónde viene eso? Coge el palo, coge el palo Que se lo voy a aclarar y Joel Joder Que no se muevan, soltadme ¿Qué cojones se supone que es esa zorra? ¿Qué ocurre? ¡Soltadlo! ¿Quién es? ¡Soltadlo! Se ha colado ¿Por qué no estáis apostados fuera? No creíamos que viniera nadie ¿Y qué esperabais? Salgamos de aquí antes de que vengan todos Se acabó Queremos lo mismo, ¿no? Acaba Ya No ¡Joder, levanta! ¡Joder, levanta! ¡Por favor, no! ¡Por favor, no lo hagas! ¡Levántate, por favor! ¡No! ¡No! Pobre de... ¡No me mataste, joder! ¡No! 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 Sí, quedate con la cara de esa forra porque te juro por Dios que es que le voy a sacar las tripas por el culo. No sé si se puede que me he comido esta mañana. ¡Heli! ¡Uf! ¡Heli! ¡Heli! Lo siento. ¡Jesse! ¡Están aquí abajo! ¡No! ¡No! ¡E David! Peis! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Fuuu! ¡No! ¡Anaf! ¡No! ¡No! No! ¡Ya! ¡ Stevens Redelooking! Hola Oye ¿Qué importa? Sí, me siento Adelante Ahora él es la única Familia que te queda, él Imagina por qué cercanía Joel Tío, pero ¿por qué se han cargado Joel? O sea, ¿qué cojones está buscando la zorra esa? María quiere asegurarse De que comes No puede detenernos Si reunimos a los necesarios Para hacerlo bien Jackson quedaría desprotegido ¿Así que van a salirse con la suya? Nadie quiere eso Ya, pero es lo que va a pasar ¿Cómo tocó la play? No sé si me hablas tú o ella Es que tiene razón De haber sido tú o yo Joel ya estaría a medio camino de Seattle No lo creo Joder, claro que ya estaría No sabemos a ciencia cierta Si son de Seattle Washington libre y fuerte Eso dijiste que ponía en sus parches Y si eran chaquetas robadas ¿Qué? ¿Y qué pasa si se han ido? ¿Qué haces? ¿Sabes qué? Me voy mañana Si quieres acompañarme No sabes lo que te estás metiendo No sabes cuántos son Ni si tienen armas Tío, ahora mismo tengo una congoja aquí O sea, es que no lo podéis imaginar Dame un día Para hablar con María ¿Vale? Tío, Joel, o sea Es que han ido a pillar O sea, es que han ido Ya se me ocurrirá algo Un día Ahí Vale 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video